Hoy en su noticiero Viva Vegas, un legendario deportista de la NFL se retira, le contaremos de quién se trata. Además, la gran declaración que hizo la Procuraduría General de la República en la guerra de los dos carteles más importantes del país es la causante de la muerte de más de 49 personas este fin de semana. Un perro policía es herido por su compañero en el cumplimiento de su deber. Además, entretenimiento, deportes, farándula, todo esto y mucho más. No se mueva porque ya damos inicio con su noticiero Viva Vegas. Hola, bienvenidos a su noticiero Viva Vegas, una edición más transmitiendo como ya es costumbre desde el Parque Recreativo Spring Preserve. Les saluda con muchísimo gusto un servidor Emanuel Noriega. Damos inicio con las noticias locales más sobresalientes de esta semana. Comenzamos. Un legendario jugador de la Universidad de Las Vegas y gran estrella como entrenador de la NFL se retira. Wayne Nannely es entrenador de los Broncos de Denver por más de 36 años, incluyendo los últimos 17 en la NFL. Nannely, que jugó como corredor de la Universidad de Las Vegas de 1971 a 1972, trabajó como asistente del entrenador con el equipo antes de convertirse en el jugador de fútbol. Se hizo cargo del equipo en 1986. También fue el primer entrenador afroamericano de la costa oeste y solo el cuarto lugar en la historia de la NCAA. También trabajó como director de la Universidad de Las Vegas de Asuntos Estudiantiles de las Minorías antes de volver a entrenar. Terminó sirviendo como entrenador de las líneas defensivas de los Broncos de las últimas tres temporadas. Le deseamos lo mejor en la nueva etapa de su vida. Pasando a otras notas, un perro que se desempeñaba como un policía de K9 fue tratado por una herida de bala el pasado lunes, después de que fue baleado por un oficial, ya que este atacó a otro miembro de la policía al cumplir su deber. El incidente ocurrió mientras el animal estaba persiguiendo a un sospechoso, justo después de las 10 de la mañana en el Boulevard Opline, cerca de Alto Dry y Johns Boulevard. El perro atacó al oficial a causa de una pérdida momentánea del contacto visual entre el perro y el oficial, y el sospechoso dijo el sargento Bill Kessler. Antes de que el perro regresara al controlador para reestablecer el diálogo, el oficial sacó un arma de fuego, hiriendo a su compañero, ya que tenía el temor de ver cómo volvía la intención de atacar de nuevo a otro oficial. La herida del oficial de mordedura no fue grave. El paciente fue trasladado al UNC en trauma. El perro, de nombre Marco, de dos años de edad, ha estado trabajando como un perro de patrulla desde abril de este año. Él se encontraba en condición crítica, pero está estable, después de que la cirugía se le realizara en las instalaciones de traumatismo de K9. Se logró la captura del sospechoso, ya que se encontraba bajo la influencia de drogas. Quería traspasar una propiedad, además mostró resistencia a la hora de su captura. Una cámara de vigilancia captó las imágenes de un sospechoso al dispararle dentro de un 7-Eleven. La madrugada de este jueves, en esta ciudad. La víctima, que no ha sido identificada, fue trasladado de urgencia a un hospital con heridas graves. La policía describió al sospechoso como un hombre hispano con ropa azul, una camisa de Los Ángeles, gorra de béisbol de los Dodgers. Se acercó a la víctima cerca de la puerta del negocio y abrió fuego. Las fotografías muestran al sospechoso fuera de la tienda antes del tiroteo. Cualquier persona que cuente con información se leísta a comunicarse a los teléfonos que están apareciendo en su pantalla al departamento de homicidios Crime Stoppers, recuerde que su denuncia es confidencial. Un hombre de Las Vegas fue condenado a cadena perpetua en la cárcel de esta ciudad por haber asesinado a un ex poseador olímpico en el año 2008. Roger Rendon también debe cumplir una cadena consecutiva de 16 años de prisión. No será elegible para libertad condicional, por lo menos por los primeros 21 años. La víctima, Rochie Wills, fue asesinado el 11 de agosto del año 2008 en un apartamento de Land Boulevard, cerca de Bonanza Road. Wills, de 31 años, ganó una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos del verano 1996. Randall afirmó que había disparado a Wills en defensa propia en una discusión. El presidente Obama se convirtió en el primer mandatario en ejercicio en declarar públicamente su apoyo al matrimonio homosexual en la cadena ABC y tras el apoyo del presidente Obama hacia los matrimonios homosexuales. El senador Harry Reid se une a la causa, a pesar de ser de la religión mormona. Reid cree que el matrimonio debería ser entre un hombre y una mujer, pero en la sociedad civil cualquiera se puede casar con quien desee. De ser aprobada la propuesta en las boletas de Nevada, Reid votará para legislar este tipo de matrimonios. Difícil decisión para los legisladores, ¿verdad? ¿Usted qué opina? Destituyen a un importante director de una compañía de internet en El Salvador. La Mara Salvatrucha da una tregua a los estudiantes y las escuelas se vuelven ya sitios de paz. Todo esto y mucho más al regresar. No le cambie de canal. Ven y disfruta del auténtico sabor mexicano. El chamisal te ofrece gran variedad de platillos con un sabor inigualable. El exquisito molcajete Pancho Villa, el caldo Siete Mares, el riquísimo aguachile, el super cóctel de camarón, la exótica cecina de venado y una gran variedad de mariscos. Te esperamos. Ven a disfrutar del fútbol viendo tu partido favorito con la especial de cubetas y que no se te olviden las noches de queriyoki. Viernes, tado y domingo, aquí te esperamos. Cuide su salud. No tome cualquier agua. Agua El Manantial es la fuente de la salud. Agua clara, cristalina y purificada. Ahora con dos localidades para servirle mejor. Además, Agua El Manantial le prepara licuados de frutas, nieves, raspados, biónicos y una gran variedad de dulces mexicanos. Abrimos los siete días de la semana. El Manantial, mucha agua, mucha salud. Recuerde que el líquido más saludable, claro, cristalino y bien purificado es el del Manantial. Agua 100% purificada. Gracias por continuar con nosotros. Ahora nos vamos a las noticias internacionales más importantes de esta semana. Comenzamos. Comenzamos en México. El gobierno de este país aseguró que hay una feroz batalla entre los dos carteles más importantes de drogas. Ha provocado las recientes masacres que han sacudido al país, incluida la de 49 personas este fin de semana en el estado norteño de Nuevo León. El secretario de Gobernación, Alejandro Poire, dijo en una rueda de prensa que esta violencia irracional se originó en la alianza que hizo el cartel de Sinaloa, considerado uno de los más poderosos del mundo, con el del Golfo, para enfrentar a sus rivales, los Zetas. Unidos contra los Zetas, aclaró. Lo que enfrentamos ahora son episodios de violencia que todo sugiere que se derivan de una punta entre el Pacífico, sumado al Golfo, en contra de los Zetas, dijo el funcionario. Aseguró que el gobierno federal no bajará la guardia. Reconoció que por el momento no se ha identificado a quienes pertenecieron los restos de estas personas que fueron hallados y precisó que esto se llevará un largo tiempo. Pasamos a Estados Unidos, en San Francisco. La empresa estadounidense Grupo Yahoo anunció el pasado domingo que Ross Levinson será el nuevo director general interino de la compañía, en reemplazo de Scott Thompson. Dejó la empresa que se escribe Yahoo sin dar más precisiones en un comunicado que fue difundido pocas horas después. El grupo tiene previsto decir que se va por razones personales, precisó el sitio de internet All Teens Digital, el medio que anunció la noticia este domingo. La controversia sobre el currículum en Thompson se inició el pasado 4 de mayo, después de que un fondo especulativo, uno de los principales accionistas del Grupo Yahoo pidiendo así su renuncia por haber maquillado su currículo. Nos vamos a El Salvador. Las pandillas de El Salvador hicieron el cese al reclutamiento forzoso de los jóvenes, a la vez que declararon las escuelas como zonas de paz, dijo un portavoz de La Mara, 18, en el centro penal de Quezaltepec, a 25 kilómetros al norte de El Salvador. Declaramos que en adelante quedan abolidas todas las formas de reclutamiento involuntario de personas menores y mayores de edad a nuestras filas, declaró Víctor Antonio García, el líder de La Mara 18, una de las dos principales pandillas en el país, junto a La Mara salvadoreña MS-13. Mejía dio lectura a un comunicado el pasado 9 de marzo, en el cual declara que todos los centros escolares del país, públicos y privados, son zonas de paz. Las Maras mantenían un constante asedio a las escuelas para reclutar estudiantes desde los 12 años. Con esa declaratoria, según el comunicado, las escuelas ya no serán consideradas como zonas en disputa territorial, lo cual permita que los alumnos y los maestros puedan desempeñar sus actividades educativas con toda normalidad y se liberen los padres de familia de toda preocupación. Esto es una muy buena noticia. Nos vamos a Argentina, en Buenos Aires. El senador argentino sancionó la ley muerte digna en casos terminales irrevisibles, como el de una niña de tres años que se está en estado vegetativo y cuya madre pregó sin tregua a los despachos parlamentarios para que dejen morir a su pequeña. Lo que buscamos con esta ley es la paz para Camila y de toda nuestra familia que vive en un estado de muerte permanente y doloroso. Dijo Selva Harbourn, madre de la pequeña Camila, luego de la aprobación de la norma. La nueva norma no autoriza la muerte inducida, sino que le otorga a los pacientes en cuadros terminales irreversibles el derecho de rechazar procedimientos para prolongar la vida que le produzcan sufrimientos. Harbourn, una docente de 38 años y madre de otra niña de 10, aseguró que toda la familia trata de seguir con su vida, pero es difícil cuando se está en un proceso de duelo. No es lo mismo cuando tienes un familiar descansando en paz. El proyecto fue sancionado por 54 votos favorables y ninguno en contra en el Senado. Luego de recoger 142 votos positivos y 6 negativos en noviembre pasado. Verdaderamente controversial esta noticia y siguiendo con cosas tristes, tenemos un grave problema social como la obesidad infantil. Es un grave problema. Vamos a ir a una pausa, pero al regresar le contaremos más de este tema. Guadalupe Medical Center quiere agradecer a toda la comunidad por su confianza en estos 15 años y permitirnos brindarle los servicios de salud que usted y su familia merecen. Queremos celebrar nuestro décimo quinto aniversario ofreciéndole el mejor servicio a muy bajo costo. Guadalupe Medical Center al servicio de la comunidad. Llámenos al 384-1110. 384-1110.